Hay gente perversa, malvados, malnacidos. El lucho no es para tanto. ¿Cómo que no? Con la Grey nadie se mete. ¿Cómo puedes sugerir que no lo hicieron con mala intención, Peter? Por favor. Entiendo, Charo. Pero, ¿qué consiguen maldiciendo así a esas personas? Sí, yo sé que lo he hecho, hecho está. Pero en sus conciencias ha de quedar lo que hicieron. No lo dudes. Hola, Emilia. ¿De dónde vienes? Permiso. De almorzar con unos amigos. ¿Amigos? Amigas y amigos del colegio. Ah, entiendo. De hecho, hoy es cumpleaños de uno de ellos y... quería saber si te molestaba que salga y regrese un poco tarde. Sí, me molestaría. Y mucho. Quieren ser parte de un momento histórico. Pero, ¿quién se cree, Francesca, para manipularme así? Van a ir todos a mis amigos. Si queremos un cambio... ¡Que el cambio empiece por nosotros! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me parece genial que vayas a divertirte con tus amigos. ¿Tú encerrada en una cárcel horrorosa y yo yéndome de fiesta con mis amigos? No hay forma. No sé lo que me pasa. ¡Emilio, me amo! ¿Tienes que gritarlo los cuatro vientos? Dice que no puedo estar sin ti. No dejo de pensar. No puedo respirar. Si tú no estás aquí, no quiero nada. Reinita, lo he pensado mucho y, te guste o no, nosotros somos una sola familia. ¿Con qué sostenemos? Sí. Y también hay otra cosa que quiero decirte. Ah, con yapa viene la cosa. Me despidieron de la distribuidora de libros. No me digas. Sí, pero es lo mejor que me pudo pasar. Ay, ya, ya, ya. Ahora vas a venir con eso de el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Reinita, te prometo que a partir de ahora me voy a concentrar 100% hasta conseguir un trabajo que esté a mi nivel y que nos haga progresar plenamente. Un trabajo digno y que esté bien remunerado. ¿Cuándo vas a conseguir trabajo? Mañana mismo. Es que estuve revisando una enciclopedia de autoayuda y... Mira, Lucha. ¿Qué puedo hacer? Ahora que ya has decidido dejar de ser un sonzonazo y saco largo. Ahora está molesta. Pero creo que mi determinación le devolvió la confianza en mí. ¿Por qué tuve que meterme con esta defensa? ¿Por qué no miras a otro lado, reina? ¡Familia! 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 Miren a quién traje. Teresa, ¿para qué lo trajiste? Para que el alma de la Grace descanse en paz. ¿Logró comunicarse con la Grace? Momentito. Hay un poco de interferencia. Si mi palomita se encuentra por ahí, ¿puede pasármela un ratito? Silencio. Silencio, empiezo a sentir su alma. Necesitamos saber si la Gracecita se encuentra con mi palomita. Ella me dijo que no estaba ahí. Es verdad, pero no están juntas. ¡Te lo dije! Que Nelly estaba debajo de la tierrita y mi netecita estaba ahí arriba, ¿verdad? ¿Usted puede sentir a mi Grace? Lo siento, pero no logro comunicarle. Y es que mi sobrina a veces era un poco calladita. Solo necesitamos saber si su alma descansa en paz y si logra darnos algún mensaje en hora buena. Su alma no descansa. No descansa en paz. Ay, no. ¿Y cómo podemos hacer para que descanse? Yo me encargo. Ya está. Se durmió. Son 100 soles. Bueno, ahora sí la Grace va a descansar en paz. Todo gracias al chamán. Él nunca falla. Ay, no sé, Tere. Yo creo que ese chamán nos vio la cara de tonto. ¿Tú crees? Yo estoy seguro. ¿Pero por qué dicen eso? Si el chamán se solidarizó con nosotros, nos dio un muy buen precio. ¿Muy buen precio? ¡Es un muy buen precio! ¡Momento, no me traigo! ¡Momento, no me traigo! Nada de la esposa de Joel González, quien se encuentra recluido bajo prisión preventiva en el penal de Piedras Flacas por haber sido vinculado con el presunto narcotraficante Ángel Gaviria. ¿Fernandita? ¡Es mi Fernandita! ¿Cuál era el vínculo entre Ángel Gaviria y tu esposo? Yanina, esto es una pesadilla. Yo puedo dar fe que Joel no sabía absolutamente nada sobre la mafia de Ángel Gaviria. ¿Mafia? ¿Dijo mafia? ¿Qué mafia? ¿Qué mafia? Hijo, 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 hijo. Tranquilo, hijo. No sabe lo que dice. Lo importante es que está sacando cara por mí. Joel González es una muy buena persona. Es un poco ingenuo a veces, pero no existen pruebas que lo vinculen al narcotráfico. Tengo entendido que tu hermano, Nicolás de las Casas, también se encuentra recluido. Nicolás también es inocente. Cometió errores empresariales al no investigar de dónde venía el dinero que Ángel Gaviria invertía en la constructora, pero no es ningún delincuente. ¡Grande, monga! Mi hermano solo fue un poco inocente. Hasta podría decir que bastante idiota. Grande, monga. ¿Pero cómo? ¿Y a nosotros no nos va a mencionar? Tito, me acabas de insultar. No importa, Nicolás. Si te insultan en televisión, después vas a un reality facturas, hermano. ¿Y a qué reality te vas a ir si estás ensalado acá? Así no juega Pelopo Fernandita. La misma injusticia se está cometiendo con Pepe González, tío de Joel y Tito Lara, amigo de la familia. Ahora sí. ¡Otra cosa! ¿Y yo? No, no dije nada. Yo contigo hasta el final, Ángela. Les pido al Poder Judicial que investiguen, por favor, el caso y que liberen a estas personas inocentes, por favor. Fernanda, extrañas mucho a tu esposa. Muchísimo. Yo también, Fernandita. ¿Ya ven cómo me ama? ¿Ah, todo lo que hace por mí? También nos acompaña Antonio Caballero, abogado de Joel González. ¿Cómo estás, Janina? Estoy aquí para apoyar a Fernanda en este momento tan difícil. ¿Qué se citará hoy? ¿Y por qué le agarro la mano? Ya fuiste, ya. Ay, Dios mío. ¿Qué esta entrevista sirva para que se haga justicia al fin? Oye, está en algo el abogado de Joel, ¿no? Ay. El código penal indica claramente que para que exista prisión preventiva debe haber pruebas o indicios concretos que relacionan al detenido con algún acto ilegal. Y en este caso no hay ninguna prueba tanto de Joel González, José González y Alberto Lara que justifiquen su permanencia en prisión. Ellos deberían ser procesados, sí, pero están en libertad. Se ha cometido una tremenda injusticia y el Poder Judicial debería tomar cartas en el asunto. Me cae bien ese pata. Se ve que es un gran tipo. Sí, recontra, vaca. ¡Sí, cállense! ¿Qué hace a su lado? ¡Se está aprovechando! No importa, nos va a sacar de aquí que haga lo que quiera, ¿ya? No vale, futilízate. ¡Fuérate, fíjate! ¡Fuérate, fíjate! ¡Fuérate, fíjate! ¡Fáigate, fíjate! ¡Fuérate, fíjate! ¡Fuérate, fíjate! ¡Fuérate, fíjate! ¡Fuérate, fíjate! ¡Fuérate, fíjate!